Llega temprano que quiero verte, soy quien te espera no tardes ya No quiero perderte amor, voy a decirte hoy que todo lo que amo eres tú En tu mirada de enamorada hay una pena de amor Si yo te engañé, perdóname esta vez, tú eres la felicidad Porque te quiero, yo vuelvo otra vez Llega temprano que quiero verte, soy quien te espera no tardes ya No quiero perderte amor, voy a decirte hoy que todo lo que amo eres tú En tu mirada de enamorada hay una pena de amor Si yo te engañé, perdóname esta vez, tú eres la felicidad Porque te quiero, yo vuelvo otra vez No 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 quiero, yo vuelvo otra vez Gracias por ver el video